La Fiesta de la Flor de la Vid La Fiesta de la Vid Los consultores para empezar los estudios Para ver el tema de la pista del aeropuerto En el tema conectividad Este año les vamos a adelantar Vamos a estar trabajando muy fuerte También en el tema de las antenas de celulares No podemos pensar en Que nuestras bodegas puedan tener una plataforma de venta O nuestras cabañas tengan una plataforma de venta online Si no tenemos señal a 6 kilómetros del centro También estamos trabajando Se lo hemos manifestado al municipio Se lo hemos manifestado A la provincia El deseo de hacernos con los datos de Big Data Queremos saber por medio de las telefónicas Que por la señal de celular Nos puede decir De donde vienen a visitarnos en San Rafael Por donde camina la gente En que lugares para Queremos conocernos Si nosotros podemos conocernos a nosotros Y conocer a quienes nos visitan Vamos a tomar decisiones mucho mejores para prepararnos También acabo de nombrar El tema del turismo rural Lo que estamos Es una forma que nosotros consideramos Que ayuda a paliar el gran problema De la situación del agro Creemos que el turismo rural Es el mejor Ya sabemos que no todas las fincas lo pueden hacer Pero si podemos sacar un porcentaje de fincas Puedan vivir de eso Y es el mejor seguro que puede tener mucha gente Y por último Volviendo a la identidad El turismo cultural Que está acá Marisol En el cual Ya sabemos nosotros Que queremos manifestarle a la sociedad Sabemos que somos un pueblo San Rafael Que nació en base a la fusión de naciones No hubo conquista Ni conquistado Fuimos invitados a venir Por pueblos originarios Con el tratado Firmado por Teres Veneces Con los originarios de los caciques Y creemos que es una historia muy linda Para contar en un momento de grieta Nos parece que San Rafael justamente Es todo lo contrario Es un lugar de fusión Y es algo muy lindo Deberíamos contarlo Y deberíamos tener un monumento Y bueno Vamos a trabajar por ese tema ¿Señor? ¿Señor? Fijaros ¡Señor! Mi